Mi nombre es Elsie, Ruth Castro, yo me llamo María Graciela Morillo, Jacqueline Castaño, Roxana Gutiérrez, Giovanna Vargas Camacho, me llamo Marisol, mi nombre es Jacqueline Loaiza y estoy aquí en España 10 años, un mes y 5 días. Nosotras. Actualmente trabajo como empleada de hogar y me dedico al trabajo de hogar y aquí trabajo cuidando personas mayores. Me dedico a los cuidados de mayores, estoy trabajando ahora con una persona que tiene 95 años. Yo empecé como todas sin contrato, porque yo llegué sin papeles y trabajé mucho tiempo sin estar dada de alta. Mientras uno es ilegal no es nada y tiene que pasar 3 años para poder estabilizarse y tener el NIE y sin miedo de salir a la calle que te vaya a coger la policía y te diga vea o te hace una multa o te deportan de inmediato. Es el miedo, es un sentimiento de miedo desde el inicio de empezar a emigrar. Físicamente y mentalmente salimos muy quemadas de este trabajo. Si peor es para la gente que trabaja de interna porque ellas pierden totalmente su vida. Porque es muy estresante el estar encerrada, el no poder tener la facilidad de salir aunque sea darse una vuelta, airarse o algo. Es como que estuviera enclaustrada. No, no, no me siento de verdad, no me gusta. Pero si hay la posibilidad de trabajar y si hay la necesidad pues hay que hacerlo y echar para adelante. Crees que tú tienes que estar ahí 24 horas del día sin descanso y las cosas no son así. Nosotros también somos humanas y el hecho de que vengamos de otro lado no quiere decir que vamos a estar encerradas. Sí, aceptamos condiciones muchas veces que son precarias pero es por no estar sin trabajo. Estamos tan encerradas en las casas que no nos llegan a ver, es como que si no existiéramos. Como que nosotros estamos invisibles. No tienen días libres otras, no hacen nada de deporte, ocio o por lo menos reunirnos. No todas las empleadoras están concientizadas con nosotras que trabajamos, no valoran mucho nuestro trabajo. El trabajo de hogar antes era limpiar la casa, poner lavadoras, vidrios, planchado. Pero ahora se ha agregado que hay que cuidar a la persona mayor que vive en casa o posiblemente que es un enfermo, que se complica. Son empleados para ciertas cosas, luego tienes que abarcar muchas cosas más. Si te contratan, por ejemplo, en mi casa, recoger niños y hacerles la comida, pero no luego incluye hacerles deberes, no sé qué. Ya te haces cargo de esos niños, prácticamente como si fueras tú la madre. No se valora lo que debería de valorarse, tanto emocionalmente como económicamente. Es muy fuerte el trabajo que uno desempeña porque, por el esfuerzo físico que hace con las personas que tienen menos valías o cosas así. Y, como le digo, la gente no mira ese punto. Una persona, pues, se dedica tanto a estas personas como si fueran nuestros. Yo creo que el cuidado de una persona es importante porque es dar vida, es establecer una vida. Que vean que el trabajo de hogar no es una cosa simple, ¿no? Por ejemplo, si yo no voy, mis jefes no trabajan, no podrían trabajar, porque ¿con quién dejarían, por ejemplo, a los niños? O si yo no voy o me pongo mal, ¿quién recoge a los niños, no? Porque cuidamos a gente, a las personas que ellos quieren, porque ahora la gente no tiene tiempo para cuidar a sus mayores ni a sus niños. El trabajo de empleo de hogar no está reconocido como tal, ¿no? Y ya esto a nivel cultural también y a nivel de la cultura un poco machista, ¿no? De que el trabajo es, el trabajo del empleo de hogar está feminizado, ¿no? Toda la mayoría de personas viene dejando su familia, todo, todo. En mi caso, pues, yo tengo mi niña ya y me la cuida mi madre. Y yo lo que aquí trabajo, pues, va para allá para que cuida a mi hija. Es muy duro estar cuidando a un niño ajeno y saber que sus hijos en Bolivia están cuidados por otras personas, que no es lo mismo cuidar a una madre que otra persona. En vez de poder cuidar a mis padres, tengo que venir y cuidar a otras personas ajenas. Ahora tengo casi cuatro años que no veo a mi hija. Y es muy triste, ¿eh? Bueno, mal que se ha inventado el WhatsApp. Y aunque sea se pueda comunicar y ver por ahí y hablar. Porque imagínate, meterse todos los días, no te puedes meter a un locutorio, estar llamando y eso no se puede. Y luego, económicamente, nos pagan sueldos tan miserias que nos tenemos que dedicar a trabajar el doble de lo que deberíamos de trabajar para poder salir adelante. No muchas casas te pagan el seguro social. Y tienes que, como necesitas el sueldo, necesitas trabajar, a veces no te importa. Si no cotizas, lo importante es trabajar. La mayoría de la gente que te contrata no te quiere dar el alta. No te pagan lo que te corresponde, tus pagas o tu sueldo. Te están pagando menos de lo que corresponde. No, es que te voy a afiliar dos horas, si ella está trabajando 12 horas. No tenemos derecho al paro y por consiguiente no podemos acceder a ningún tipo de ayuda. En mi caso, porque yo soy una familia monoparental y no puedo acceder a ninguna ayuda porque no he cobrado el paro y entonces me he quedado atascada ahí. Pues ya está. Yo creo que es importante organizarnos porque unidas somos más. La asociación ha sido creada hace ya siete años. En principio se ha creado como una asociación de mujeres bolivianas, de la comunidad boliviana. Ha sido más un proyecto de un grupo chico de mujeres con el objetivo simplemente de tener un espacio donde las mujeres puedan contar sus experiencias migratorias. Ahora se ha transformado en una asociación y ha enfocado al trabajo del hogar. Mientras más organizadas estemos, se pueden lograr muchos cambios. El primer cambio más importante yo creo que es que todas las trabajadoras del hogar tendríamos que ser una más de las trabajadoras a pesar de nuestra condición. No importa si somos limpiadoras, cuidadoras, pero que nos reconozcan como trabajadoras y como trabajadoras todos nuestros derechos como al resto de los trabajadores. Significa trabajo, es una trabajadora de hogar, porque hace deberes, cumple horarios, hace sus aportaciones, el trabajo es duro, sacrificado, riesgoso. Yo creo que es importante que las mismas empleadoras tengan conocimiento de lo que son todos estos derechos, sus deberes y sus obligaciones. Empoderarse, tener el poder de poder gritar y decir y pedir sus derechos, ponerles también freno a los abusos. Es también cierto que nosotras muchas veces somos las que vamos con una etiqueta por delante y eso se ha tratado mucho en algunos talleres que hemos tenido, el cómo me presento yo. Yo dejo, muchas veces hablábamos de la etiquetación, del tema de ponerse las etiquetas, yo soy migrante, yo soy empleada de hogar, yo creo y creo que es importante. Yo les decía cuando me presentaba, yo soy Roxana en primera persona, luego detrás mío vienen las etiquetas y vienen que soy, pero con quien me identifico es con mi propio nombre. Y creo que eso muchas veces hace que las mujeres por delante se pongan en, es un poco duro decirlo, en el sistema de víctima. Y creo que hay que desvictimizar eso y hacerlas más fuertes. Lo importante es tener un apoyo, en quien apoyarse, si pueden y si tienen la capacidad de participar en una asociación. Es muy importante porque no solamente por las actividades que realizan y por los objetivos que van a lograr, sino por la relación que hay dentro de la asociación. Porque a mí me ayuda mucho psicológicamente, personalmente, me ayuda mucho el participar en una asociación. Bueno, el congreso ha sido una cosa, un subidón de adrenalina, como yo dije. Yo estoy en el equipo de equiparación, en el equipo verde, de cuidados y garantías y derechos. Para mí ha sido una experiencia muy bonita. Ha sido un proceso de aprendizaje para mí. Y pues eso, que la gente se implique más en querer superarse. Asistir al congreso ha sido una de las experiencias que nos ha demostrado que es muy importante tener asociaciones para poder conseguir cosas. Y bueno, es muy importante para nuestros objetivos. Lo vamos a lograr, no dentro de cinco años ni de diez, pero que por lo menos nuestro esfuerzo, eso quede para otras personas. Que vamos a seguir con la asociación. Esta es una lucha día a día y hay que conseguirlo, para la mejora de nuestro propio beneficio para nosotros. Y bueno, el mensaje que quiero enviar es a todas las trabajadoras que recuerden siempre que ellas son las protagonistas para luchar por sus propios derechos. Pertenezco a la Federación Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Es una federación que agrupa a todas las trabajadoras del hogar en el mundo. Estamos participando en el primer congreso de empleo del hogar y cuidados en Madrid. Bellísima experiencia, experiencia con la que regresó el corazón lleno, muy plena. Es importante, es importante que las mujeres se organicen. Es importante que las mujeres se organicen con los sindacatos, con las organizaciones, con las partes sociales, con la gente, la gente común, la gente de todos los días, porque la lucha se hace solo unidas. Pero es preciso que tenga una expresión legal de amparo y que vosotros sabéis que está en todas las reivindicaciones del grupo Turín. Y más allá, porque Turín se va a quedar corto, hay que ir más allá. Así que ahora, desde hoy, tenemos que ir al Congreso Internacional. ¡Gracias!